Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos en el RetoRetoTec estamos luchando por cumplir con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible antes del 2030, uno es salud y bienestar y es importante cuidar la piel, por eso hemos hecho el código de un sensor de radio ultravioleta que nos diga si nos está dando mucho el sol y nos puede hacer daño si tomamos demasiado el sol podemos tener cáncer de piel u otras enfermedades de la misma así que hay que cuidarse siempre y echarse cremita, ¿vale? el código es muy simple, hemos copiado esta página que es Electropil, que está muy bien lo hacía mismo a mes y lo ponemos en puerto serie en opción tenemos dos variables que por explicar vamos a poner voltaje y valor pues cambio un poco valor que da el sensor, pues lo hemos puesto en el pin analógico a cero y el voltaje, el valor del sensor por 1024, partido 1024 por 5 estos sensores normalmente tienen una sensibilidad, devuelven un número de cero a 1024, cero siendo el mínimo y 1024 el máximo y el voltaje queda en el 5 voltios, entonces si hago una simple regla de 3, por ahí puedo sacar el voltaje ¿vale? aquí han puesto que está muy bien unas variables, unos textos para que se sepa lo que es cada cosa valor, leído y tener un poco de espacio y voltaje ¿vale? vamos a poner un igual por seguir el código imprime el valor y imprime el voltaje ya está, no tiene, no tiene mucha mucha fíjense, el voltaje pone humo V y es muy importante hacer una una parada ¿vale? no puede estar continuamente leyendo entonces se hace una pausa y que lo lee cada segundo ¿vale? esto es variable pero nunca tiene que ser siempre hay que poner un delay ya lo entiendo ¿ok? pues nada, vamos a probarlo lo compilamos lo subimos se sube, se encende la lucecita y vamos a ver la salida del puerto 6 ¿vale? voy a borrarlo un momento para que veáis una cosilla es que estoy de noche ¿vale? entonces por mucho que yo quiera no tengo una bombilla de rayos ultravioleta si la tuviera saldría pero es que no tengo rayos ultravioleta entonces por mucha luz que yo le ponga bueno, ahora ha subido un poco pero ¿qué va? porque no es ultravioleta ni la linterna del móvil ¿vale? entonces mañana lo probaré de día y funcionará perfectamente las pequeñas variaciones que veis son errores no son más que eso pero juegas de 0 a 1024 que mida 2 o 3 no significa que mida nada ¿ok? y falla pero falla, a ver, un poquito tiene una buena sensibilidad ¿vale? y y ya está esto ha sido todo así Gracias.